La zona cero Bueno, me lo vendieron como plomo, pero voy a conseguir que se convierta en oro ¿Vas a transmutarlo? Sí, sí, lo voy a transmutar, y si no, transmutaré al que me lo ha vendido ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches Buenas noches Bueno, tú estás aquí con tu laboratorio, tú ya lo has conseguido Tiempo ya que tengo la primera filosofal, por ahí está colocada La que te da Harry Potter, fue fácil Bueno, pues la alquimia que está de moda, entre otras cosas, por Harry Potter, ¿verdad? Sí, es cierto Y además, a veces he citado Flamel varias veces en el libro, claro Puesto que es el alquimista de los alquimistas, como ha dicho Jesús, el number one El que está número uno del ranking, el top ten de los alquimistas El problema es que sabemos muy poco de él Muy poco Sí, tanto como que ni siquiera sabemos con seguridad cuándo nació y cuándo murió Se cree que nació en 1330 en una aldea cerca de Pontois, en Francia De una familia humilde, pero de alguna manera, probablemente a través de ayuda religiosa Logró una educación de lo que ahora llamaríamos educación superior de muy alto nivel De hecho, llegó a actuar como letrado Era un hombre culto Y se cree que murió a principios del siglo XV, probablemente en torno a 1413 Eso es para que... Es un caso muy longevo, ¿eh? Sí, efectivamente Para crecer la muerte oficial La muerte oficial, 18 años Ahora veremos, ahora veremos No, vivió siempre bien, fue una persona respetada Viajó bastante para lo que era usual en sus tiempos Y la verdad es que, bueno, detrás de él se forjó una de las leyendas más sorprendentes que existen en torno al mundo de la alquimia Por no decirla mayor Y es que, bueno, parece ser que llegó a descubrir la piedra filosofal Ahí tenemos ese contexto histórico, ese siglo XIV francés con Nicolás Flamel Dices Jesús, y parece que dices bien, que es el número uno de los alquimistas Sí, sí, lo es, lo es No hay ninguna duda Pero todos le han respetado Siempre se habla de dos alquimistas De hecho, este es el segundo alquimista que hablamos en los monográficos Uno es Fulcanelli Fulcanelli Porque desvelamos, ¿no?, un poco quién estaba detrás de Fulcanelli Por lo tanto, toda esa ciencia infusa que se le atribuía Fulcanelli no era tanta Pero esto no es ningún pseudónimo Exacto, y aquí estamos hablando de Nicolás Flamel Nicolás Flamel El problema que tenemos Que nos tenemos que remontar al siglo XIV, siglo XV Para obtener datos de él Y por lo tanto, datos muy difusos Además, hay como una biografía oficial con su nacimiento y su muerte Y muy pocos datos, además Y otra biografía extraoficial Es decir, si realmente llegó a conseguir la piedra filosofal Como parece indicar todas las leyendas Él no murió ahí, en esa fecha Sino que se perpetuó Y lo curioso de Nicolás Flamel es que hay obras, hay testimonios Donde dicen que él mismo se creó una muerte La de su mujer, en él Para, bueno, acallar todos los rumores Es como una especie de hombre sabio Hombre de conocimiento Es como el don Juan de Castaneda Cuando Castaneda siempre decía Que había que borrar su historia personal Y al final, pues aparece una esquela Con la muerte oficial de Carlos Castaneda Algo parecido, pero con muchos siglos atrás Ocurre con Nicolás Flamel Se sabe después, por distintos testimonios En dos libros Que él orquesta Toda una muerte Todo un funeral Un enterramiento Donde se entierran unos tablones Recubiertos de tela En el sarcófago, en el ataúd Y lo mismo con su mujer Ellos desaparecen Se van a Suiza Dicen que también se van a la India Ellos habían obtenido ya la piedra filosofal Y a partir de ahí surge Toda una leyenda Tan fascinante Como la que puede ser La de San Germán Donde se le ve Reiteradamente en distintos siglos En el siglo XVII En el siglo XVIII Incluso en el siglo XX Pero es que la piedra filosofal Indica también no tener la inmortalidad Sí Entre otras cosas Sí, porque la piedra filosofal Se supone que es una leyenda Es el control de la materia Bueno Él se le atribuye un libro A Nicolás Flamel Que se llama El libro de las piedras jeroglíficas Que en algunos de los biógrafos O de los investigadores Más modernos Uno de ellos cita A un viajero francés Llamado Paul Lucas Que en un viaje sobre esa menor Fue uno de los que teóricamente Bueno Aparentemente Tuvo noticias De la existencia En vida de Nicolás Flamel En varios siglos Después de su muerte Como bien ha dicho Jesús Después de la Bueno Del descubrimiento De que en realidad Nunca había sido enterrado Sino que Su sepultura había sido sustituida Por una especie de maderas O troncos Él efectivamente Se reúne con Perenel Con su mujer en Suiza Y desde allí desaparecieron También teóricamente Con destino a la India ¿Cómo había llegado Al contacto Con saberes ancestrales Nicolás Flamel? Porque lo que hay que decir Antes que nada Es que el libro De las piedras jeroglíficas Independientemente De que sea una obra real De Nicolás Flamel Es un libro básicamente Sobre el conocimiento De un saber ancestral Es decir Muchas veces Cuando se habla De las sociedades secretas Que se constituyeron En Europa A partir del siglo XVII y XVIII Siempre se ha dicho Que realmente Nacieron en el siglo XVII y XVIII Y lo que es muy difícil Es entroncar Por ejemplo En los masones En los Rosacruz Una especie de saber anterior Nadie se lo cree Realmente Todo parece indicar Que son conocimientos Que nacieron En esos tiempos Sin embargo Figuras como Nicolás Flamel Hacen O algunos de los De los grandes constructores De arquitectos Del enlace Entre el Renacimiento Entre la Edad Media Final Y la Edad Moderna Hacen dudar de eso Y sí parecen indicar Que sí que existió De verdad Una especie de continuidad Con los grandes constructores De la Antigüedad Que alguien Aparte de la Iglesia Cristiana Siempre se ha dicho Que mantuvieron Y conservaron El saber del mundo antiguo Es cierto Del mundo greco-latino Pero también Cabe la posibilidad De que alguien mantuviera Otro tipo de saber Algo que venía De tiempos Aún más antiguos Bueno Uno de ellos Podría ser Nicolás Flamel Lo que ocurre Que en la Edad Media Jesús Los reyes De la época Más que interesados En obtener la inmortalidad U otra cosa Casi les interesaba Más lo del plomo por oro ¿No? Sí Bueno claro Lo sabemos Filipe II Parece que tuvo Un laboratorio alquímico Y bueno Una de las famosas explosiones Que hubo No sé si fue en 1575 Una cosa así Se atribuye a eso Pues se debía Se atribuyó oficialmente A una tormenta Que cayó un rayo Pero parece ser Que también fue Por unos experimentos Más o menos Con todo el secretismo posible Donde pues explotó Directamente El laboratorio Junto con el alquimista Los alquimistas Que estaban haciendo Una operación inadecuada ¿Qué deje? ¿Qué deje? ¿Qué deje? ¿Qué deje? Estargen de la zona Por segundo ¿No? Por segundo Vale también Perfectamente su afición Por la alquimia Y es verdad Cuando se habla De la piedad mesofal Tenía esas dos virtudes Era la virtud De convertir cualquier metal en oro Y el mostrar Los secretos de la inmortalidad El elixir ese Que permitía alargar la vida Lo que pasa es que Flamel Trabaja además En ese marco De la guerra de los cien años ¿Qué actitud tomó? Se sabe Sí Le resultó absolutamente indiferente Indiferente Pasó por ello Como si no hubiese existido Nada Mero observador Él se dedicaba absolutamente A sus estudios de filosofía Y a sus estudios De meditación No quiere salvar Francia En absoluto Es que una persona Que está fuera ya en su momento De su lugar De su tiempo De todo Está a otro rollo Diríamos Estaba Claro Para entender un poco La personalidad Lo poco que sabemos De la personalidad De Nicodás Flamel Hay que recordar un poco El origen De ese libro El único libro Que se le atribuye El libro de las figuras Jerólicas Y cómo surge Porque a partir de ahí Surge todo su deseo De aprender Un deseo de conocer Pues aquello Que en general Está vedado Para el resto de los mortales Él cuenta Que tuvo un sueño Un sueño En el cual Se le acerca un ángel Un ángel luminoso Transparente Se acerca a su cama Sostiene un libro En su mano Este ángel Y le dice Unas palabras Que él Las graba en su mente Y luego Aparecen reproducidas El ángel Le dice algo así Como Mira este libro Al principio No entenderás nada Cerca de él Ni tú Ni cualquier otro hombre Pero algún día Verás lo que En él En él se contiene Y lo que Ningún hombre Podrá conseguir Bueno Se queda más o menos Con esa cantinela Y pasa un tiempo Mientras estaba Solo en su tienda Pues un hombre Que necesitaba dinero Desesperadamente Se acerca a él Y le ofrece un libro Bueno Justo cuando ve El libro Se acuerda De ese sueño Que tiene Con el ángel Que le está ofreciendo Una obra Que en aquel momento No reconoce Bueno Esa obra Es la que este señor Le está entregando Y se compra inmediatamente ¿No? Bueno Pues no le sirve En principio de mucho Porque está escrito Gran parte en hebreo Él no conocía el hebreo Y no se le ocurre Mejor cosa Que ir de viaje A encontrar a alguien Que pueda Conocer el hebreo Todos los judíos Que vivían en Francia Entonces habían abandonado El país En fin Estamos hablando De esa persecución Contra los judíos De esa inestabilidad política Que había en aquel momento Y él Bueno Pues se va buscando A personas Que puedan traducir este libro Y sobre todo Que conozcan Las claras esotéricas Y simbólicas Que aparecen allí Y encuentra A un gran maestro Abraham el judío Como así se le llama Él le llega a traducir Parte del libro De alguna forma Se ponen de acuerdo Para regresar A la casa de Nicolás Y que allí Siga traduciendo el libro Y bueno Y en el viaje El pobre Abraham el judío Se muere Le da un patatón Y el hecho es que no traduce Totalmente el libro Pero sí decirle como pautas Para él Seguir indagando Y ahí Es cuando se empieza a interesar Por la alquimia Ahí es cuando se empieza a interesar Por una serie de También De seres o de dioses Que están un poco Tutelando también la humanidad Es decir Esas entidades Esos superiores desconocidos De los que después reiteradamente Hablan sociedades secretas Hablan siempre Estos grandes maestros Y a partir de ahí Ya digo Sí Esa senda del conocimiento Esa senda O de la mano derecha O de la mano izquierda Sabéis que son también Las dos sendas que existen Dentro del alquimia Es decir La vía húmeda La vía seca Y consigue la gran obra Y a partir de ahí Surge un Nicolás Flamel Totalmente diferente Que comparte el secreto Lo cual es algo insólito Con su mujer Porque normalmente Los alquimistas Solían ser solteros Y cuando tenían algo No lo compartían con nadie Fijaros de todas maneras Que una de las maneras De las formas Que se ha utilizado Para poder rastrear La figura histórica De Nicolás Flamel Son los documentos Que existen Sobre donaciones y rentas Hospitales, iglesias y demás Pues fijaros que 1413 En el año oficial De su muerte Se sabía que tanto Él como su mujer Como Bernal Habían dotado De las rentas que obtenían Bueno, él era vecino Oficialmente de París Que era donde vivía La región en la que nació El Contrais Había sido muy afectada Durante los tiempos Que siguieron a la muerte De Carlos del Malo Entonces lo habían arresado Las bandas De la Guerra de los Cegaños Entonces se sabía Que él con seguridad Había fundado Y dotado 14 hospitales en París Construido 3 capillas Donado con bienes y rentas 7 iglesias Aparte de lo que había hecho También en la vida De Bolón en Normandía Para un alquimista Mundo y gritondo Era Unas donaciones De una fortuna Considerable Es que no olvidemos Que él tenía Una pequeña tiendecita Con su cosa que ven O sea, que bueno Bendía En tu valla El dato que nos hace pensar Sí, fijaros que En uno de sus biógrafos Cuenta que en uno de los documentos Él se avergüenza Realmente del latín Que habla Por decir que bueno Por ser de origen humilde No ha podido tener Una formación adecuada Sin embargo Lo que es cierto Es que se dedicó A hacer un tipo de obras De lo que llamaríamos Pues de caridad Había fundado Una minión en G Realmente Lo que pasa Es que no parecía Ser su objetivo Cuando he dicho Que él estaba como de vuelta O de fuera del mundo Es que estaba fuera del mundo Sí hay una ligera similitud Iba a decir espiritual No me refiero en todo lo demás Con la figura de Castameda Y es La forma en la que considera Lo que la rodea Es decir Es una especie De búsqueda interior y personal Tirada en el mundo Parece que le importa muy poco Con la curiosidad Que ha citado Jesús De que en este caso Si le ha interesado a su mujer Pero la verdad Es que hay una vida Solitaria e aislada Que curiosamente No le ganjó enemigos Lo cual no deja ser sorprendente En aquellos tiempos Sin alguien que tenía dinero ¿En cuanto a discípulos? No, no lo dejó ninguno ¿Tampoco? Ninguno directo No, no, no Lo que pasa es que Su obra, su trabajo Su leyenda De alguna forma Pues le sobrevivió Admitimos un poco La leyenda fantástica De que realmente No murió Ese 22 de marzo De 1418 Que sería un poco La fecha oficial que se da No, no Del 18 No, no Del 18 Porque incluso Tanto en la fecha De su nacimiento Como en su muerte Siempre hay variante Pero hasta Donde yo sepa De que la fecha Más plausible Sería la del 22 de marzo De 1418 Bueno No murió En esa fecha Y entonces A partir de ahí Él se marchó Por supuesto Su rastro Se pierde Estamos hablando De que tenía ya Sus ochenta y tantos años 88 Y no deja discípulos Lo que pasa es que Deja esta obra El libro de las Seguridades Geográficas Donde da las claves Para continuar Su obra Entonces Siempre son Seguidores O discípulos Posteriores a Vamos a decir A su vida terrenal Los que un poco Intentan continuar Su obra Entre otras cosas Porque tenían El absoluto Convencimiento De que Nicolás Clamiel Había conseguido La piedra filosofía Algo insólito Porque lo normal Es que los alquimistas Murieran pobres Eran casi todos Paupérrimos Acababan casi todos Locos Porque eran Durante años Y años Y al utilizar También sustancias Como el plomo Sustancias tóxicas Podían acabar Siempre con distintos Tumores Con cáncer Pero había muchos Había muchos Sí, sí, sí En una época que sí Porque era una forma Fácil Entre comillas De conseguir dinero Había muchos embaucadores Se sabe Que los Por lo falso también Claro Los alquimistas Junto con los videntes Junto con los Tarotistas Del momento Y tal Pues abundaban muchísimo Porque era una forma Fácil de ganar dinero Lo que pasa es que Los auténticos Igual que pasa en nuestra época Pues se contaban Con los dedos de la mano Entonces era muy fácil Que muchos acudieran A las cortes europeas Diciendo que ellos tenían Bueno, pues la propiedad O el Bueno, se Lo pidían de cenar O eran albergados Claro Y eso pues funcionaba En el caso de Rodolfo II Pues funcionó muy bien Y ahí estuvo John G Por ejemplo Uno de los grandes magos También de la época Y se sabe que es algo parecido A lo que ocurrió Con Saint Germain Con el conde Saint Germain Pero el conde Saint Germain Si frecuentaba los salones De época El conde Saint Germain Estaba en su casa Estaba con su mojrecita No quería saber nada Del oro Ni del oropel Él sabía perfectamente Que divulgar este tipo De conocimientos Podía ser muy peligroso Pues no Convertir cualquier metal impuro En oro Sino precisamente El obtener esa inmortalidad Y siempre ha quedado Esa leyenda Porque Se habla solo de Cuatro o cinco Alquimistas Que O se sospecha Que pudieron haber alcanzado La inmortalidad Es curioso Que te has citado Cuando has comentado Lo del gabinete Felipe II Que efectivamente existió A finales del siglo XVI El alquimista que lo dirigía Peter Stangenberg Es un nombre Falso Realmente Bueno Hay quien sostiene Que estaba detrás Del nombre de Juan de Herrera Es decir Del constructor del historial Llegó a firmarse Un documento que tenía Llegó a tener polvo De proyección Es decir Fueron muy pocos Realmente Los que podían Estar cerca De lo que se consideraba El secreto profundo De la alquimia medieval Lo que es asombroso En flamel Es que su continuidad O al menos Un cierto rastro Así de evocadora Llegó hasta el siglo XX Fulcanelli Se refiere siempre a él En el En el El misterio de los catedrales Como el padre De todas las luces Y da por hecho Da la sensación De que es quien le autoriza O no le autoriza A decir las cosas Es como si hubiera hablado Con él En un café de París Una semana antes Algo que no deja ser Cuando menos sorprendente Porque Aunque ya contamos Cómo había nacido El misterio de los catedrales Y cuál fue Quién es probablemente Que se escondiera detrás De la figura de Fulcanelli Lo cierto es que Que bueno Que una especie de coleja En el flamel Ha llegado hasta nosotros Hoy en día Y siendo una historia Más o menos parecida Fíjate como San Germán Se ha hecho muchísimo Más popular ¿Verdad? Que el flamel Sí Pero por lo que ha hecho Jesús Era una persona Muy conocida En el mundillo Como diríamos ahora Del corazón Del cotidio De costela Por otra cosa importante Vamos a ver Cuando se habla también De maestros ascendidos Cuando se habla De Moria Por ejemplo Como avatar También están mencionando A San Germán Es como si San Germán Hubiera trascendido Su personalidad Terrena Y se hubiera convertido También eso En un maestro Que de vez en cuando Acude Y probablemente sin querer Para ayudar A otras personas Hay libros Como el libro de los San Germán Muchísimos libros Revelados O sea San Germán Como entidad Incorporia Revela libros A seres humanos Mortales Para que transmitan Sus conocimientos Cosa que con Nicolás Flamel No ha ocurrido Entonces San Germán Su figura Su nombre Ha trascendido En otras cosas Porque también San Germán Había muchos San Germán Es decir Mucha gente Ostentaba su personalidad Aunque no lo fueran Entonces en las cortes Europeas Del siglo XVII XVII y XIX Hubo muchos San Germán Sin embargo Con Nicolás Flamel Siempre son visitas esporádicas Aparece en un momento Como Derviche En otro como Turco Siempre en países lejanos Siempre en informaciones indirectas Y nunca tan directas Como el caso de San Germán Yo creo que son las cualidades Porque San Germán Sigue sonando Actualmente Y sin embargo Nicolás Flamel Solo lo tenemos que mencionar Como personas de histórico Entonces Según esa leyenda popular Según esa historia popular Nicolás Flamel Puede seguir vivo Claro De hecho Se comenta Que en el año 92 Hubo gente que también le vio Con distintas Fisonomías Por decirlo así El adquirir la piedra filosofal Y por lo tanto El elixir de la inmortalidad No implica Que siempre tengas Ese mismo rostro Es una especie Como regeneración celular Que también implica Cambios fisiológicos Pero bueno La leyenda de Gailo Para que para mí Siempre es distorsionada Porque interesa Que todos estos grandes personajes Y más Cuando se va a su tumba Y sabes lo que buscan Era Bueno Si la leyenda Es cierta De que no se enteraron Sus cuerpos Sino tablas de madera Recubiertas de ropa Es muy fácil comprobarlo Efectivamente Fueron al cementerio Y cuando Desentierran los féretros Vean que estaban vacíos Bueno Pues eso Dio más pábulo A esa leyenda Que ya Corría Generación tras generación De una forma verbal Y que bueno Pues asociaba A Nicolás Flamel Pues con este poder Con este secreto Cuando sus féretros Estaban vacíos Eso parece que es un hecho Histórico Pues para qué más Ya a partir de ahí Su fama Ha trascendido Y no hay siglo Donde hay alguna persona Que dice que ha visto A Nicolás Flamel Y que incluso ha visto También a su esposo Y yo creo que podemos Cerrar con una pequeña Comentario del libro De las formas geométricas De Flamel Que cuando dice Que existe una piedra De grandes virtudes Que siendo llamada piedra No es piedra Es mineral Vegetal y animal Se encuentra en toda parte Y en toda hora En cualquier persona Porque la búsqueda De Nicolás Flamel Nunca fue material Y eso es lo interesante De su figura Como alquimista Bueno pues un buscador Del Grial ¿Verdad? Sí Hombre además tiene Es verdad Tiene una consecuencia Muy filosófica Porque fue como El auténtico buscador Sabes que el que busca La gran obra Después se concreta En esta piedra filosofal El que busca la gran obra También se está buscando A sí mismo Es decir El perfeccionamiento exterior Que está haciendo A través de la transmutación De distintos metales Es la transmutación interna Y parece que Nicolás Flamel Igual que le pasó A Sanderman Traspasan esas fronteras Es decir Consiguen algo material Pero a su vez Ellos también se subliman Es decir Es como si Alcanzan su gran obra Que es el conocimiento De sí mismos Muy bien pues Nicolás Flamel Ha sido nuestro invitado En este monográfico de hoy Carlos y Jesús Lo han hecho fenomenal Así que les voy a conceder Esto es una inmobiliaria Y nos vamos a dedicar A la compra y venta De laboratorios alquímicos Pues Estarán Estarán ofertas ¿Puedo decir un futuro? ¿Puedo decir un futuro?